En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta, que se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de financiación, a. Ingresos por intereses, b. Venta de equipos, c. Gastos por intereses, d. Pago de capital, parte de un pagaré a pagar, e. Compra de acciones en otra empresa. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de financiación, un ingreso por intereses. Por lo tanto, si pensamos en el asiento del diario entre los intereses por los ingresos por intereses, debitaríamos el efectivo y acreditaríamos los ingresos. Ahora bien, van a ser cuentas de la cuenta de resultados. Sí, los ingresos lo son y, por lo tanto, es una actividad operativa. Normalmente, pensaríamos que sería en las actividades operativas. Un poco confuso, porque, por supuesto, los ingresos por intereses indicarían que teníamos, ya sabes, que prestamos dinero. Así que podríamos pensar que es algo así como una inversión o financiamiento, pero la parte de los intereses, entonces va a ser parte de nuestras operaciones. Y por lo tanto la actividad operativa, típicamente, b. Dice venta de equipos. La anotación en el diario va a ser que vamos a tener una venta de equipos. Así que vamos a debitar el efectivo, vamos a acreditar el equipo, debitar la depreciación acumulada y luego tener un débito o crédito a la ganancia o pérdida. Entonces, ¿hay algo que tenga que ver con la cuenta de resultados? ¿Es posible que haya una ganancia o una pérdida? Pero también nos ocupamos del equipo. Vendíamos equipos, por lo que se podría pensar que serían actividades de inversión. Entonces, en cualquier caso, puedes pensar que operar o invertir, en realidad va a ser invertir, pero no va a ser financiamiento. Se podría pensar que estamos tratando con la venta de un activo aquí. Así que invertimos en el activo, vendimos el activo, por lo tanto, invertimos en actividad, no en financiación. Y luego se dice que la entrada del diario de gastos por intereses habría para acreditar, efectivo y débito, gastos por intereses. ¿Alguna de ellas va a ser cuenta de la cuenta de resultados? Sí, el gasto por intereses es una cuenta de resultados y, por lo tanto, probablemente forme parte de nuestras actividades operativas y no de financiación. Y luego se dice que el pago de la parte principal del pagaré por pagar en el diario va a ser de crédito, efectivo y pagaré de débito. ¿Alguna de ellas va a ser cuenta de la cuenta de resultados? No, porque no hay ingresos ni gastos. ¿Alguno de ellos va a tratar con equipos que compramos o vendimos, o algún tipo de activo grande que compramos o vendimos? No, no compramos equipos. No compramos inversiones. No estamos vendiendo equipos ni inversiones. Estamos pagando un préstamo. Entonces uno pensaría que eso no es operar, no invertir, sino financiar. Entonces, en este caso, esto se parece a la 1D, y luego EDI se compra de acciones en otra empresa. Por lo tanto, si compramos acciones de otra empresa, y el débito de ese diario sería típicamente, vamos a debitar las acciones de inversión en acciones. No son acciones que estamos emitiendo que serían diferentes en el sentido de que podrían ser financiamiento. Pero en este caso, estamos comprando acciones como lo haríamos, al igual que un inversor normal, de evitar un activo y acreditar el efectivo. Y eso suena como una actividad de inversión, un tipo normal de inversión. Por lo tanto, D parece ser la respuesta final, que se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de financiación. D. Pago de la parte principal de un pagaré por pagar. A la siguiente pregunta, el método indirecto a enumera por separado cada elemento de los ingresos de efectivo operativos y los pagos en efectivo. B. Concilia los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. C. Reporta una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones que si se utiliza el método indirecto. D. Va como resultado una sección de actividades de inversión con un formato diferente, y en O se usa a menudo. Muy bien, repasemos eso de nuevo. El método indirecto enumera por separado que partida de los cobros de efectivo operativos y los pagos en efectivo. Por lo tanto, el método indirecto. Ahora el método indirecto, podemos comparar y contrastar. Cuando escuchas el método indirecto, quieres compararlo y contrastarlo con el método directo. Y esta primera, podríamos pensar lo que es por separado. Enumera cada elemento de los recibos de efectivo operativos. Ya sabes, enumera muchos artículos. Cualquiera de los dos métodos enumera los elementos. Así que tal vez no, realmente voy a mantener eso por ahora. B. Dice, concilia los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Y, de nuevo, es posible que no sepamos totalmente cuál es la respuesta, pero sabemos que el resultado final debe ser efectivo proporcionado por las actividades operativas. Así que voy a dejar eso por ahora. Dice C. Esto informa una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones que si se utiliza el método indirecto, y eso es algo que no va a ser cierto, porque los dos métodos deben informar el mismo número de línea de fondo, solo un método diferente para llegar al número de línea de fondo. C. Reporta una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones que si se utiliza el método indirecto. De va como resultado una sección de actividades de inversión con un formato diferente, y en O se usa a menudo. Muy bien, repasemos eso de nuevo. El método indirecto enumera por separado qué partida de los cobros de efectivo operativos y los pagos en efectivo. Por lo tanto, el método indirecto. Ahora el método indirecto, podemos comparar y contrastar. Cuando escuchas el método indirecto, quieres compararlo y contrastarlo con el método directo. Y esta primera, podríamos pensar lo que es por separado. Enumera cada elemento de los recibos de efectivo operativos. Ya sabes, enumera muchos artículos. Cualquiera de los dos métodos enumera los elementos. Así que tal vez no, realmente voy a mantener eso por ahora. B dice, consigue los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Y, de nuevo, es posible que no sepamos totalmente cuál es la respuesta, pero sabemos que el resultado final debe ser efectivo proporcionado por las actividades operativas. Así que voy a dejar eso por ahora. Dice C. Esto informa una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones que si se utiliza el método indirecto, y eso es algo que no va a ser cierto, porque los dos métodos deben informar el mismo número de línea de fondo, solo un método diferente para llegar al número de línea de fondo. Así que C. No creo que sea correcto, porque deberíamos llegar al mismo resultado solo que usando diferentes métodos. Dice que los resultados en una sección de actividades de inversión informadas de manera diferente. Ahora bien, cuando pensamos en estos dos métodos, queremos recordar que solo se ocupan de la sección operativa. Así que B. Suena como, ya sabes, la respuesta correcta aquí. A. Enumera por separado cada elemento de los cobros de efectivo operativos y los pagos en efectivo. Eso no es realmente lo que hace. Enumera los artículos, pero enumera, ya sabes, el cambio en los artículos, mientras que el método directo enumera cada artículo, algo así como lo que tendríamos si tuviéramos ventas en efectivo, y luego el costo se vende en efectivo, o en otras palabras, el efectivo recibido de los clientes y el efectivo pagado por el inventario. Así que suena más como el método directo. Suena más como la respuesta final del método indirecto. B. El método indirecto B concilia el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. La siguiente pregunta, cuando se utiliza el método indirecto, que se resta de los ingresos netos, una disminución en los ingresos, salarios, pagaderos. B. Disminución de la depreciación. Gasto C. Amortización de activos intangibles. B. Servicios públicos. Gasto C. Disminución de inventario. Aquí vamos de nuevo, cuando usamos el método indirecto, que se resta de la renta neta. Así que estamos tratando de pensar en las cosas que van a hacer que los ingresos netos bajen. Cuando pensamos en este proceso, por lo general, pensamos en nuestra hoja de trabajo, y por lo general estamos mirando las diferencias en nuestra hoja de trabajo para ver qué disminuirá, ya sabes, tomando esas diferencias y aumentando o disminuyendo el ingreso neto como un respaldo a los flujos de efectivo de las operaciones. Entonces, si pensamos en cada uno de estos, vamos a decir si hay una disminución en los ingresos, los salarios, los salarios. Ahora, yo pasaría por este proceso de pensamiento y pensaría en si no hemos memorizado, si simplemente puedes memorizar la regla. Es básicamente si sabes si hay un cambio en los activos, los activos corrientes. Si los activos corrientes suben, vamos a reducir los flujos de caja. Si es corriente, si hay un activo corriente que baja, vamos a subir los flujos de caja. Es lo contrario para los pasivos. Sí, si los pasivos cambian, los pasivos aumentan, entonces vamos a aumentar los flujos de caja. Y todo lo contrario, si baja. Ahora, si no puedes recordar eso, trataría de calcular solo una cuenta, que son las cuentas por cobrar, y luego aplicaría la regla a todo lo demás. Es decir, si observamos el cambio de las cuentas por cobrar del periodo anterior al periodo actual, y el cambio aumentó, ¿qué significaría eso? Eso significaría que las cuentas por cobrar se debitaron, el asiento del diario, las cuentas por cobrar, se debitaron y acreditaríamos las ventas o los ingresos. Esa sería la entrada del diario. Ahora, los ingresos, en este caso, estarían aumentando. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la utilidad neta? Bueno, si los ingresos aumentan, pero no se recibió efectivo, eso significaría que los ingresos son demasiado altos. Y, por lo tanto, si eso subiera, tendríamos que disminuir, si las cuentas por cobrar subieran, por eso tendríamos que disminuir la utilidad neta. Estaríamos bajando la cuenta de ingresos. Así que eso se aplica a cualquier tipo de cuenta de activo, cuenta de activo corriente. Y luego, por supuesto, es todo lo contrario. Si las cuentas por cobrar disminuyen o cualquier tipo de cuenta de activos corrientes, entonces los ingresos netos aumentarán. Ahora bien, lo contrario va a ser cierto para cualquier pasivo, para cualquier pasivo corriente. Así que, si un pasivo disminuye, vamos a aumentar los ingresos netos. Si un pasivo, lo siento, si un pasivo aumenta, vamos a aumentar los ingresos netos. Si un pasivo disminuye, vamos a disminuir los ingresos netos. Entonces, si pasamos por estos, entonces vamos a, digamos, disminuir en los ingresos, salarios, pagaderos. Eso es una responsabilidad. Si el cambio de responsabilidad se cae, va a ser lo contrario de lo que sucede aquí. Los ingresos netos van a bajar. Así que parece que a ese en realidad el 1B dice gasto de depreciación. Ahora bien, esto es un poco complicado, porque se puede pensar en el gasto de depreciación como la diferencia en la depreciación acumulada, pero también podemos pensar en el gasto de depreciación como si estuviera en el ingreso neto. Está en ingresos netos, pero no había efectivo de por medio. ¿Y qué hizo con la utilidad neta? Disminuyó la utilidad neta y, por lo tanto, vamos a tener que aumentar la utilidad neta para llegar a una base de caja. Por lo tanto, el gasto de depreciación no tiene nada que ver con el efectivo. Redujo los ingresos netos, por lo que vamos a tener que aumentarlos para obtener ingresos netos en efectivo. Por lo tanto, se trataría de un aumento y no de una disminución. Se dice amortización de activos intangibles, más o menos el mismo argumento para la depreciación, excepto que este es un intangible por lo que estaríamos aumentando el ingreso neto, no disminuyéndolo. Utilidades. Las utilidades de gastos no es algo que vamos a tener directamente en el método indirecto que sería, eso sería en el método directo con el que estaríamos tratando de convertir un gasto línea por línea. Así que no es realmente, esto no es realmente algo que tendríamos en el método indirecto. Por lo tanto, disminución en el inventario. Si hay una disminución en el inventario, eso va a ser algo, eso va a ser un activo, por lo que va a ser similar a las cuentas por cobrar. Por lo tanto, si un activo como las cuentas similares a las cuentas por cobrar, el inventario disminuyera, estaríamos aumentando el ingreso neto, no disminuyéndolo. Así que eso no sería todo. Así que nos quedamos con un aquí. Entonces, la respuesta final, cuando se usa el método indirecto, que se resta de los ingresos netos, una disminución en los ingresos, salarios, pagaderos. La primera partida en la sección de actividades operativas que utiliza el método indirecto es un efectivo y equivalentes de efectivo. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La primera partida de la sección de actividades operativas, utilizando el método indirecto, es el efectivo y los equivalentes de efectivo. Ahora el efectivo va a estar en la parte inferior de todo el estado de flujos de efectivo. Eso es lo que vamos a hacer. A eso es a lo que queremos llegar al final. Así que no es lo que somos, con lo que normalmente vamos a empezar. Por lo tanto, no es un y se podría pensar que comenzaríamos con efectivo inicial, pero en realidad hacemos todo lo posible para calcular el cambio, y luego usamos el efectivo inicial para llegar al final con dinero nuevo. Y luego B dice el efectivo recibido de los clientes. Ahora bien, se podría pensar que ese sería el caso. Lo dejaré por ahora. C dice el efectivo proporcionado por las actividades operativas. Y eso es como toda la sección con la que empezamos, pero esto está dentro de las actividades operativas. Entonces, ¿eso no se ve bien? D dice ingresos netos, y parece que podría ser todo. Y E dice, me quedaré con eso por ahora. E dice ganancia bruta. Y la ganancia bruta es, ya sabes, las ventas menos el costo de los bienes vendidos, que es un subtotal en el estado de resultados. Probablemente eso no es lo mismo que los ingresos netos. Así que no es ese. Así que nos quedamos con B y D. Volvemos a pasar por esto. La primera partida en la sección de actividades operativas que utiliza el método indirecto es B, efectivo recibido de los clientes o D, ingresos netos. Y de estos dos. El primero, el efectivo recibido de los clientes es el que usaríamos en el método directo, porque estaríamos convirtiendo los ingresos en efectivo recibido de los clientes indirectos, por lo que no es que porque estamos usando el método indirecto, que comenzaría con el ingreso neto, el método más común que veríamos significaría que vamos a comenzar con el ingreso neto y luego revertir todo. Así que vamos a empezar con un ingreso neto y luego y luego y luego revertir lo que necesitamos para llegar a los flujos, los flujos de efectivo de la actividad operativa. Por lo tanto, la respuesta final, la primera partida en la sección de actividades operativas, utilizando el método indirecto, es de ingreso neto y...